A la casa de Cairo iba Jesús Y una gran multitud iba tras él Y una pobre mujer llena de fe No miró, la multitud fue y le tocó Haz tú cual la mujer que fue y tocó El borde del vestido de Jesús Mi virtud salió de él y ya sanó Y si me tocas tú, sanás también Aquel pueblo tan inmenso y numeroso Una parte creía en el Señor Pero el resto de enemigos y curiosos Hoy día los encuentran aún peor Haz tú cual la mujer que fue y tocó El borde del vestido del Señor Mi virtud salió de él y ya sanó Y si me tocas tú, sanás también Yo fui quien te tocó mi buen Jesús Mi mal ningún doctor pudo sanar Tu fama llegó aquí y vino a mí Y ya sanada estoy, perdóname Mi virtud salió de él y ya sanó Y ya sanarí, sabía, 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 sabía Y ella sanó Y si le tocas tú Sanas también Y si le tocas tú Sanas también Sanas también